Bueno, pues aquí continuamos. Vamos a ver si... Yo creo que va a cambiar. Se viene adelante, se viene yo creo que a 16. Yo creo que van a intentar como la gorda. 20, 20. Ah, amigo, van a 20. Bueno, pues eso también... Eso también me gusta. También, también. Lo que no podían era volver a poner 19 metros viendo lo bien que tiró el equipo de... Claro, habían subido 19. De hermanos Borbolla. Jesús Salmón que va a continuar con ese emboque de valor 10. Con esa raya alta máxima. Llevemos a Jesús Salmón tomando medidas porque es el bolo de la esquina el que le puede dar o el que le puede quitar al emboque a bote en tierra. Por fin se decide el equipo de Peña Castillo irse al turmalet. Pues sí, vamos a ver cómo lo tiene entrenado. Bueno, vamos a ver cómo le salen las cosas. Bien que haya cambiado, me parece bien. Y ya al comienzo de la presentación del partido ya comentamos que jugarían 18, 19 y 20. Por eso cuando pensé... Sí, ahora había dos opciones. Sí, adelante o volver atrás. O ir atrás de todo. Bueno, pues vamos a ver ahora la última distancia que se puede poner en esta división de honor. Los 20 metros con el marcador de 2-0 favorable al equipo local. Vamos a ver ahora, Pedro Gutiérrez. Los bolos... De 14 a 15 menos se nota, de 16 a 17, 17, 18... Más o menos puedes tirar prácticamente lo mismo. Pero de 19 a 20 se nota mucho, mucho, mucho. Ahí viene Pedro con la segunda bola. Una bola blanca. No, vamos a ver más de una blanca. Sí, sí, son 20 metros y se va a ver algunas. 20 metros. Un tercer chico que es importantísimo para el devenir del encuentro. Sí, es clave. Porque te puede meter en el partido. Te puede meter en el partido o puedes decir ya prácticamente adiós al partido. Sí, adiós al partido, efectivamente. Y de momento no está muy entonado desde la zona de tiro. Con lo cual también cabe la posibilidad de que el emboque antes fue salvador para Jesús Salmón. Y ahora pues puede... Puede ser salvador para el equipo de Peña Castillo. Vamos, ahora viene José Manuel. Mucho brazo, ¿eh? Mucho brazo. A la altura del segundo ha pegado ahora Víctor González. No ha movido el pie ni un milímetro. No, no, está jugando muy, muy correctamente, muy limpio. Vamos a ver si todos los jugadores, pues, se puede decir lo mismo. Muy bien. Muy bien. Y casi, casi, casi. Qué roce ha pasado entre el... Casi en boca Víctor González. Sí, 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 sí. Se ha pegado encima de la estaca, pero ha sido muy poquito. Venía muy rápida la bola, no le ha dado tiempo a coger las revoluciones. Otra cosa es cuando bajan a plomo, que le da tiempo a la bola, pues, a coger el efecto que es el primer jugador. Bueno, pues, tiene que buscarle ahora Rubén Rodríguez. Pues, sí, tirarlo. Aunque sabemos que no es un jugador que al pulgar, bueno, pues, pueda tirarse al emboque con muchas garantías, pero lo tiene que intentar. El cierre no va a llegar. Y al igual que le pasó antes a Jesús Salmón, pues, le puede salvar la jugada, pero no. Claro, hay diferencia entre Jesús Salmón y Rubén Rodríguez. Sí, claro. En ese aspecto de buscar el bolo, pues, sí, claro. Es casi todo. Jesús Salmón es un jugador, claro, es un jugador de liga que no hace falta decirle dónde tiene que tirar. Es un jugador que, bueno, pues, que en los momentos claves echa el equipo al hombro. Sí, 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 sí. No es de los que se esconden y dicen, bueno, pues, vete virlando tú a ver qué pasa. Y, bueno, pues, ahora hay que intentar virlar con mucho cuidado el equipo de Peña Castillo, porque no siempre se cierra. Y puede haber una opción, puede haber una segunda tirada en caso de que no cierre tampoco el equipo de Peña Castillo. 14, vamos a ver, hay que ir sumando. 11 bolos de tiro, pues, ahora, pues, hay que intentar, pues, eso, 33, 34. No sería una mala tirada. No, 34 palos de 20 no sería mala. Con el virle que hay, con el virle que hay y con la bola que hay que virlar. Pero es que es difícil, con la bola pequeña es muy difícil virlar cuatro bolos. Aunque estén bien puestas. Sí, esta no lleva mal puesta y, sin embargo, se llevó solamente dos. Vamos a ver, Pedro Gutiérrez. Muy bien. Está poniendo todas las del virle. Sí, sí, todas las está poniendo. Digo yo, Pachi, que, bueno, es que, como sigan, ha sido el resultado del hermano Borbolla, José Manuel Laviz, pues, a lo mejor tiene banquillo para rato, ¿eh? Es que lo que funciona bien, a mí moverlo, ya tuvieron la decisión de moverlo en el primer partido, que fue donde me llamó la atención, porque es una presión añadida al jugador, y el día que entre, las dos primeras bolas que tire, las tire mal, va a mirar al banquillo, a ver si le vuelven a sacar. Claro, juega con mucha presión después. No sé, ellos lo habrán valorado. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero ellos son los que mandan. Bueno, por bien, pues, ahora esta bola, con cuatro bolos, Otros cuatro bolos. Nueve. ¡Veintisiete! Bueno, pues, son veintisiete, quedan tres bolas. Pues, lo que tú comentabas, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco bolos, pues, es una tirada buena. Sí, porque es que han subido once bolos nada más. Claro, claro. Y sacar el virle de atrás a una media de tres, pues... Vienes al virle ya con la asignatura pendiente de que no traes bolos suficientes. Y de nuevo, bien puesta por parte de Pedro Guterres. Muy bien, metiéndola tres a cuatro, está muy bien. E incluso a cinco. Y haciéndole falta, porque en el chico anterior, en el primer chico... Un poco de déficit, es el tiro. Es el tiro, sí. De virle, de momento, estamos viendo un buen encuentro. Sí, un partido bastante bueno. Bueno, mira, se le había caído, se le había caído a Rubén Rodríguez. Ha habirlado cuatro, son treinta y cuatro, hay que ir a por todos, a por un golpe de seis. Hay que ir a por todos, es dificilísimo, pero ahí están los bolos y la bola. Es más fácil que puedan caer estando afuera, que no... Muy complicado. Aunque yo he visto ya alguna bola al medio de seis, pero muy, muy pocas. Bueno, casi la mente al Castro. Total, treinta y seis. Una buena tirada de veinte metros, no cabe duda, pero... Veinticinco bolos de virle ha tenido el equipo de Pia Castilla. Hay un emboque por ahí, que como Jesús venga justo en la subida de sus compañeros, seguro que va a intentar arrimarle otra vez. Bueno, pues, veinte metros, distancia máxima, a la que optó por irse en este chico el equipo visitante. Vamos a ver a Raúl de Juana ahora. Ahora es cuando más problemas puede tener Raúl de Juana. Sí, sí, porque... Claro, hay que ajustar el pie, el padre le cuesta. Ahí viene con la segunda Raúl. ¡Cinco! Al límite. Buenas subidas la de Raúl. Vamos a ver, Sebi. Ahí viene la bola. ¡Siete! Muy bien. En esta ocasión, el bolo que ha vencido la bola. Sí, no la ha dejado entrar. La ha echado fuera, es una bola que venía corta. ¡Ocho! Ese ya venía peor. Metida adentro, muy ancha. Para los espectadores que se han podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que en este partido, el resultado que campea el marcador es 2-0, favorable al equipo de Enoja. ¡Bien! Tras haber matado los 40 bolos que necesitaban el primer chico del 19 metros al programa. Hasta ahora el partido es bueno. Y en el segundo chico, un gran emboque de Jesús Salmón con la última bola. Cuando necesitaban el emboque para poder tener opciones de cierre, pues ha hecho que se adelante en el marcador. Ahora, muy bien, pues a la bola de Oscar González. ¡La corte! Con lo difícil que es desde 20 metros ponerla donde la ha puesto el jugador de Lierganes. Jugador que parece que en el primer encuentro no había estado afortunado, pero que en esta ocasión... No, no había tenido fortuna, había metido... En esta ocasión que están jugando muy bien del tiro el equipo de Enoja. Muy bien, está jugando ahí. Y es lo que les hace pues ir ya con mucha... Ahí se puede quedar, se quedó. Esa se quedó. Se quedó la bola de Jesús Salmón. Es una bola que venía alta, templada, ha cogido madera de frente. Sí, la ha cogido madera, es una bola de poco peso y entonces pues es complicado si cogen mucha madera. Y quizás ahora esta bola le obliga a Jesús Salmón a buscar... A tirar enfrente, sí. A buscar un poco el primero. Porque el Birli ahora ya le... o sea, el cierre le tienen más complicado. Muy difícil. Y ahí viene, ahí viene y se quedó también la bola de Jesús Salmón. Se quedó, se quedó la bola. Bueno, pues como se decía antiguamente, Pachi, que puede salir a echar un cigarro. Sí, ahora ya el hombre ha cogido madera, se ha expuesto, una vez salen las cosas, otra vez no, como él ahora y es lo que tiene, objetivamente. Cogeó mucha madera y la dificultad de la bola pequeña, claro, venía muy bien, pero para raya al medio, ¿no? Claro, también quizás extraña, ¿no? Jesús Salmón yendo 14, pero claro, también él veía que hay tres Birlis al medio, que tampoco valía con subir 2 y 2. Muy bien esa bola, muy bien puesta. Perfecta la bola de Oscar González. 14 y 5, 19. Tenemos ahí al amigo Ceja, ¿no? Sí, ahí está, el amigo Ceja. Se le metió para dentro, la dejó corta. Vamos a ver. Bueno, lleva 11 bolos solamente Oscar González, ¿no? Sí, sí, no, está jugando, hoy está jugando muy bien. Antes de ir los días también. Ahora le cogió muy fino. Fueron 36 los bolos que hizo Peña Castillo. Una buena tirada, comentamos, y efectivamente. Quedan tres bolas de Birlis, las tres más complicadas, las tres que están al medio. Por lo tanto, pues tres, cuatro bolos pueden dejar ahora atrás el equipo de Enoja respecto a los bolos que consiguió Peña Castillo. Hombre, tres, cuatro bolos con seis bolas no estaría mal, ¿eh? Hombre, está claro. Jesús Armón, que fue protagonista en el segundo chico y lo ha sido ahora también. Fue clave. Y ahora también, mira. Por diferentes motivos, antes con el emboque, pues protagonista favorable y ahora pues negativo. La última bola para Raúl de Juana también buscando la fila del medio a la mano. Un tercer chico, un tercer chico que es importantísimo para el devenir del encuentro. Y más para el equipo de Peña Castillo. Más pal de Peña Castillo, eso te iba a comentar. Para el equipo local. Bueno, pues la metió. Bien. Total, treinta y dos. Cuatro bolos arriba. Cuatro bolos. Una buena tirada de hermanos Borbolla con seis bolas, treinta y dos. Muy buena, de 20 metros y con raya máxima. Además, treinta y dos con seis bolas, no habiendo sumado ninguno Jesús Armón. Ninguno, claro, claro. Es un jugador que nos tiene acostumbrados a abrirla a siete, ocho. El partido hasta ahora es un partido bastante bueno. Bueno, pues vamos a ver esta tirada, a ver si se ha aprovechado esta diferencia. Bueno, pues eso, treinta y seis, treinta y ocho, tiene que andar. Vamos a ver, 42, 43, a ver qué pasa. El equipo de Peña Castillo. Bien. Vamos a ver, Pedro, por la segunda bola. Muy bien. Muy bien. Antes cuatro también. Creo que cumple muy bien. Muy buen jugador de partida, Pedro. Individual también, cuando está bien, es muy competitivo. Vamos a ver, Carlos Gandarillas. Bien. Sí. Muy bien. Muy importante no dejar ninguna bola. Muy importante. Hombre, con lo que cuesta ponerlas ahí, que se quiere. Y de cuatro bolos de saca, son importantes, en 20 metros. Como le ha ocurrido a Jesús Armón, con esas dos bolas que ha dejado en la caldera. Se cerró la bola. Muy bien. Ah, no, pues parecía que venía a caer, ¿verdad? Le salió muy bien. Parecía que venía a caer y venía perfecta la bola de Carlos Gandarillas. Cuatro bolos, subiendo cuatro, subiendo cuatro, que vaya donde quiera. Sí, sí, por Dios, eso no está claro. Bueno, pues parece que ahora lo están haciendo mejor desde la zona de tiro el equipo de Peña Castillo, que las dos manos anteriores. ¡Epa! ¡Epa! Le pegó por la coronilla. Ha tenido fortuna porque ha salido muy rápida la bola, ha rebotado en el tablón. Y se ha venido un metro más adelantado, además en buena disposición, para poder servirla. La bola de Víctor González. Muy bien, muy bien. Bueno, pues van 15 y 4-19. Ahora tiene que intentar sumar cuatro bolos en el tiro Rubén Rodríguez. No tiene por qué cerrar bolas, porque pueden hacer una buena tirada y pueden obligar. No, pero no, pues el emboque vale 10. Te quiero decir yo que desde 20 y 19 no ha tenido fortuna. Vamos a ver si tiene fortuna ahora y sube bolos. Bueno, pues sí. Venía un poco caída, ha subido dos bolos, buena subida. Ha dejado buen virle ahora Rubén Rodríguez. Y ahora, como tú comentas, otros dos bolos. Seguimos insistiendo que es un chico clave para el equipo de Peña Castillo, este tercero. Sí, para meterse en el partido, desde luego. Y ahora, a punto de invocar. A punto. Bueno, pues son 19 bolos, más cuatro que tenían de renta son 23. A intentar virlar bien para obligar al equipo de... Efectivamente. ...de enoja, porque incluso un emboque, pues si virla bien el equipo de Peña Castillo... Pues igual hay que hacer muchos bolos. Depende en qué momento llegue el emboque. Si es que llega, puede ser suficiente o puede ser insuficiente. Bueno, pues ahora sí lo han hecho francamente bien desde el tiro. El equipo que va perdiendo por 2 a 0. Y Rubén Rodríguez, que seguramente se abrirá para buscar esta bola por la fila de fuera, posición a la mano. El jugador que los cruces los mete muy bien. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Con la bola de 20 metros, la bola de 4, no se las puede pedir ni nada. ¡Uy, qué mala fortuna! Un poco corta, pero mala fortuna. Se le metió el bolo... Es que la bola pequeña se la pega corta, coge el primero o el segundo... Y sale para afuera. Y se la echa afuera. Aparte que es una bola que va rápida. Hay que jugarla o más templada o más arrimada. Muy bien, muy bien. ¿Tú lo ves? Esta bola pegada en el mismo sitio. En el mismo sitio, sin embargo, iba más templada, más rápida, más lanzada que la otra. Iba muy violenta la bola de Carlos y ahora esta, pues iba mucho más templada. El bolo entra y derriba alguno de la fila del medio. De momento lo están haciendo también bien de Birle. 29, 2, 31. Quedan 4 bolas de Birle. Bueno, 41, 42 bolos serían buenos. Vamos a ver esta bola de Víctor. Un sitio muy perpicio para él. No cogió el primero. 33. Vamos a ver. Bueno, la verdad que casi se da la punta de la zapatilla, ¿eh? Sí, se ha quedado corta, muy corta. Bueno. Van 36, quedan dos bolas. De momento, Magdalena ganará ya 41, ¿eh? Ya es una jugada importante. Tener 5 o 6, porque el emboque está ahí. Bien. Le salió bien. Sí, ha jugado bien el bolo. La bola nada más que ha tirado uno. Vamos a ver esta de Pedro Gutiérrez. Van 39 bolos. La cantidad a bolos va a ser importante, desde 20 metros. Y casi desde cualquier tiro, pero desde 20, mucho más. Y 2, 41, Magdalena ganará 46. 46 ganan. Una jugada importante para hacerla a bolos. Vamos a ver cómo salen las cosas. Pero hay que tener en cuenta que el emboque está arriba, el emboque está... Sí, tenemos una raya máxima, que ya se han quedado dos bolas en ella. El tema está complicado. A bolos es muy, muy difícil. Y no cabe duda que si el emboque sale a última hora, también puede estar difícil. Bueno, vamos a prestar atención. Vamos a ver. De momento el marcador que sigue señalando ese 2-0 favorable al conjunto local. Partido bonito. Muy bonito. El que se está viendo y yo creo que es interesante. Que no venga mayor número de vinculados. Sí, eso también lo he echado antes en falta y veo que no vienen muchos. Y es un partido excelente este. ¡Dos! Vamos a ver esta segunda bola de Raúl. Es que hay que invocar y tirar bien, ¿no? Sí, los 36 bolos de 20 metros son bolos. No se hacen siempre. Claro. Además, bueno, pues tenemos que decir que si... Si el equipo de Piña Castillo pierde ahora a este chico, pues está bien perdido. No, no, bien, bien. Pero ha dado el salto, ha echado 20 metros, que es la asignatura pendiente que tenía. Exactamente. Yo ya la echaba en falta desde el primer partido de liga. Y bueno, pues han hecho 36 y 41 con esos bolos. Muy bien. Pues no perderán tantos chicos. Muy bien, ha tirado Sevilla ahora. Estas bolas que pueden ayudar mucho a la consecución de un emboque. De un emboque, eso es. Y en las manos de Óscar González y Jesús Salmón está la posibilidad de poder conseguir también este tercer chico. ¿Vienen a por él, yo creo? Sí, no, ya vienen. Ya vienen a por él. Ya vienen decididamente a por él. Ya decididamente. Ellos saben que hacer 46 bolos a bolos... Es muy complicado. Y otra bola cerrada. Bueno, pues hay que meter los dos. Está muy justo. Hay que meter los dos y si no puede inaugurar el casillero el equipo de Peña Castillo. Se puede meter en el partido. Vamos a ver, Jesús Salmón. Vamos a ver, Jesús. Otra bola cerrada. Yo creo que ya ni con emboque. Bueno, pues un Jesús Salmón que fue... Muy complicado. Ha sido clave también en este chico. El hombre tuvo ahí mala fortuna en esas dos bolas que se le enredaron. Pero estos son los bolos. Igual que antes decíamos lo del emboque de 20, pues ahora no ha tenido fortuna. Bueno, pues quizás este chico de Peña Castillo les anime a irse al tiro que esperábamos desde el comienzo de temporada. Sí, yo creo que sí. Los 20 metros es la distancia. Y pienso que luego volverán a ellos. Además, sabiendo que los contrarios no tiran igual de 19 que de 20 metros. Bueno, pues ahora un virle que no va a tener ninguna importancia. Por lo tanto, vamos a aprovechar a comentarles que el próximo lunes nuestro programa del virle, a partir de las nueve y media de la noche... ...que estaremos en la Plaza de la Llama, en esa feria del Marisco. Desde allí les ofreceremos el encuentro. Y también les invitamos, si quieren presentar la grabación al mediodía. Allí tendremos al grupo Cumbres Montañesas para amenizar nuestro programa con el folclore regional. Están ya terminando de virlar el equipo de Borbolla. Es un virle que ya no tiene ninguna importancia. ¡18! Vamos a decirles también que la bolera de Maliaño, Puerta Ropercero, Casa San Pedro 1, era el resultado, el último que nos llegaba. El partido que comenzaba más tarde, este que les estamos ofreciendo, por lo tanto, al final de este programa, intentaremos ofrecerles los resultados de los encuentros de Maliaño y de Torre la Vega. En la Carmelo Sierra, Torre la Vega 0, Los Remedios 2. Sí, de momento siguen igual, en 0-2. Vamos a ver cómo termina ese partido. ¡25! Bueno, pues el equipo de Enoja, que se volverá a los 18 metros. Sí, yo creo que sí. Y la raya va a ser la misma, yo creo, también. ¿La misma de qué? ¿El pulgar o la mano? No, ellos a la mano. Bueno, vamos a verlo. Total, 29, resultado parcial. Borbolla 2. Peña Castillo 1. Bueno, hacemos otro alto publicitario. Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes. La fábrica y exposición más grande de Cantabria. Pionera en la incorporación de la maquinaria New Río de corte por chorro de agua. Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas. Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario. Solicite presupuesto sin compromiso. Marmolería Pefersa. Carretera Mercadal. Cartes. Teléfono 942-8192-42. www.marmoleriapefersa.com Desde su apertura en 1988, Los Arcos es un restaurante que apuesta por la comida tradicional. En nuestra carta disponemos de una gran variedad de raciones, ensaladas, entrantes, pescado, carnes y postres caseros. Elaboramos nuestros platos solo con productos de temporada, apostando por un resultado final en el que se disfrute de la mejor materia prima. Somos especialistas en menús. Te ofrecemos desde un sabroso menú del día hasta un menú muy especial de fin de semana. Los Arcos, restaurante, cafetería, estanco, abierto a las 24 horas. Contamos con gasolinera. Autovía Santander-Bilbao, salida 194. Teléfono 942-507-238. Anero. La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías. Accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseñe su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes. Parcela 15A. Teléfono 942-83-4816. Todo en mecánica y reparación del automóvil. Isidoro Sanjusto. Electricidad y electrónica del automóvil. Mecánica en general. Reparación de vehículos industriales. Equipos de frío. Servicio termo-kin. Aire acondicionado. Cambio de aceite y neumáticos. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Isidoro Sanjusto. Polígono Mies de Molladar. Cartes. www.electricidaddelautomóvil.com De las terneras limusín de nuestra propia ganadería obtenemos las mejores carnes. Por eso en carnicería Guillermo podrá adquirir la carne de una raza única en su género. Somos ganaderos, carniceros y emprendedores. Haz que tus estofados destaquen en sabor y textura con nuestra especial selección de carne para guisos. Sol de verano tengo que sentir. Tradición ganadera. Somos de campo metieron a mí. Evolucionando día a día. Si me faltan de ello no puedo vivir. Pureza genética. También de nuestras ovejas criamos los mejores lechazos para agradar los paladares más exquisitos. Carnicería Guillermo. Teléfono 942 70 8407. Villanueva de la Peña. Matcuerra.